En Francia se esperan huelgas este martes en todo el país como protesta contra el plan de reforma de pensiones propuesto por el gobierno. El tráfico ferroviario y aéreo se verá seriamente afectado. El operador ferroviario estatal SNCF indicó que el número habitual de viajes de trenes de alta velocidad domésticos será reducido a la mitad mientras que se suspenderá uno de cada cuatro viajes de la línea Eurostar a Londres. Las autoridades de aviación civil alertaron que se esperan demoras e interrupciones en los aeropuertos. Francia se enfrenta a la tercera ola de protestas desde que el gobierno presentó el mes pasado un plan para aumentar la edad jubilatoria a 64 años. Los sindicatos del sector de la energía, docentes y empleados públicos, entre otros, formarán parte de las manifestaciones.